Estamos teniendo la visita del Intendente Correntino de la ciudad de Perugorría porque hace un año, se cumplió el año que estuvimos con los bomberos y la Brigada Forestal de Catamarca trabajando en Corrientes, ayudando a sofocar lo que hasta el momento es el incendio más grande del último siglo en la República Argentina por la magnitud, por la cantidad de devastación que ocasionó la provincia de Corrientes y acá el amigo Intendente, hemos laburado un montón de ciudades con varios Intendentes pero bueno, con él ha nacido una relación especial, se comprometió a venir a conocer Catamarca venía a conocer a Virgen del Valle y demás, y ha venido con su familia más que como visita oficial, como un amigo de Catamarca y bueno, por eso también, digamos, nace este vínculo a partir del trabajo trabajó a la par de nosotros los incendios es más, la noche más brava que tuvimos cuando llegamos, que trabajamos casi 17 horas de corrido nos faltaba agua, nos faltaba todo, hablamos con él y él andaba manejando un tractor con un acoplado de más de 10.000 litros a la par nuestra en medio del incendio bueno, y a partir de ahí también, digamos, nace esta amistad y bueno, esperemos que después estamos tratando de ver si se animan a venir tiene un valet muy lindo, a ver si quieren venir para la fiesta del poncho y establecer vínculo no solamente en la emergencia, sino también para más adelante muy bien, Intendente, el trabajo que fue con gente de bomberos de Catamarca y la ayuda que se hace importante en estos casos, ¿no? la verdad que sí, buen día yo soy Juan Ramón Castellanos Intendente de Peruguería nosotros en ese momento teníamos la faltante de personas capacitadas para poder combatir el incendio porque era cada vez mayor y por suerte tuvimos las visitas de los bomberos, de los brigadistas de Catamarca quienes no solo supieron hacer el trabajo sino que supieron tener la paciencia de saber en qué momento atacar el incendio algo que nosotros no lo hemos hecho nunca nosotros era ir al incendio y tirar agua y no surtir efecto en nada y eso es lo que a mí me dio como experiencia y valorar lo que ellos sabían y nos transmitieron a nosotros y ahí viene el vínculo, como decía Alfredo de entablar la amistad trabajando juntos pero el valor y la ayuda que nos dieron los brigadistas de Catamarca hasta hoy a nosotros todavía nos queda esa dependencia y el saber agradecer de la ayuda que nos dieron y poder apagar el incendio que se nos ha sido imposible a nosotros en ese momento Muy bien Alfredo para sellar y darle un ciclo a esta nota consultarle sobre lo que fue hace poco un anuncio de presidencia en cuanto a este seguro para bomberos que es muy importante para estos casos Sí, es un importante avance para todos los bomberos de Argentina estamos muy agradecidos por respecto a esto porque es una inversión que hace el Estado para garantizar que aquellos cuarteles que por ahí no tenían la plata para poder pagar el seguro de los bomberos y demás por lo menos le da una cobertura en caso de accidente ya sea parcial y en caso de un accidente fatal también le da una ayuda a sus familiares a los deudos estamos trabajando para que en caso de la provincia de Catamarca también todos los cuarteles estén en lo que se llama RUBA que es el registro único de bomberos de Argentina que es un registro que no se puede digamos inflar ni fraguar porque el bombero tiene es un sistema que el bombero tiene una trayectoria en cada una de las emergencias porque primero tiene que haber sido cadete, aspirante después ha regresado como bombero y en cada intervención nosotros que vamos a un incendio, un accidente tenemos que poner todos los datos de ese bombero o sea no es algo que vos podés fabricar mañana es decir, tengo un primo y lo pongo como bombero y influo para que tenga estos beneficios así que eso porque por ahí he escuchado en algunos medios que decían que esto se podía prestar para cualquier cosa afortunadamente no y bueno estamos muy contentos y bueno nos falta para más adelante digamos algunos otros derechos que el bombero voluntario entrega los mejores años de su vida sin pedir un peso a cambio y si es necesario riesga su vida por alguien y creemos que todavía faltan algunas cuestiones mínimas que otros países las tienen en nuestras provincias este es un año político vamos a ver si a partir del primero de mayo cuando empiecen las sesiones podemos lograr que los diputados y los senadores también se pongan a la altura de las circunstancias adhieran a las leyes nacionales hay una ley nacional que también hace que los puerteles no paguen la luz no paguen los servicios hasta el momento hace unos meses de tarde cortaron la luz el cuartel de la Galala le cortaron la luz el año pasado el cuartel de Tino Basta entonces bueno repito son beneficios que en buena hora lleguen y que agradecemos profundamente pero tenemos que seguir avanzando